...unidad exclusiva, única, de que esos juicios no lo cojan aquí abajo, Cristo Jesús. En esta noche, amigo, acepte a Cristo. En esta noche, abrájese con Él. En esta noche, lávese de su sangre. En esta noche, arrepiéntase. Y reciba al Salvador y comienza a vivir. ¡Gloria sea Dios! En Él está la victoria. Gloria al nombre de Jesús Cristo. Ahora, dice Apocalipsis capítulo 8, cuando el pueblo de Dios está arriba allá en el cielo, que de pronto ocurre en el cielo un silencio como de media hora. Eso sí es raro, porque en el cielo alaban continuamente y a toda voz. La alabanza en el cielo es como voz de muchas aguas y como estampido de grandes truenos. Sin embargo, de pronto ahí, Apocalipsis capítulo 8, verso 1, hay un silencio como de media hora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia nos muestra que en ese momento aparecen siete ángeles. Se ponen de pie frente al trono de Dios como siete soldados. Y le entregan siete trompetas. Y la escena es tan impresionante que se le va la alabanza a los que están arriba. Se queda todo el mundo como atónito mirando eso, porque todos saben y entienden que son siete ángeles que van a tocar las siete trompetas. Y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra, sobre los pueblos y sobre las gentes. Y se queda todo el mundo ahí como estupefacto mirando esa escena tan impresionante. Y dice que le entregaron a los siete ángeles siete trompetas. Y cuando toman las siete trompetas aparece otro ángel. Y se tiene un incensario de oro en la mano. Y lo meten en el fuego del altar que está frente al trono de Dios. Y lanza ese fuego sobre la tierra. Cuando el fuego desciende sobre la tierra dice que hubo relámpagos y truenos. Y se oyeron voces y ocurrieron terremotos. Ahí comienzan los juicios terribles de Dios a caer sobre los pueblos. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Millares estarán aquí abajo. Pero hay un grupo que estará arriba. Hay un grupo que habrá volado hace rato para arriba. Hay un grupo que estará de fiesta con Jesucristo. Los que estamos de fiesta con Jesús aquí abajo ahora estaremos de fiesta con Jesús en el cielo pronto. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que el primer ángel tocó su trompeta y del cielo descendió fuego mezclado con granizo y con sangre y cayó sobre la tierra. Y una tercera parte de la tierra arde. Y una tercera parte de los árboles arden y toda hierba verde arde. Lo predicamos en Sur y Centroamérica. Los estadios casi nunca son de béisbol, son de fútbol. Y la hierba la cuidan, mire, que eso es una cosa fantástica, que me meten un pie ahí y lo sacan volando. Ahí hay que usar apenas un pedacito de pista para poder dar la campaña. Nadie puede tocar la grama esa. Pero cuando suena esa primera trompeta y el fuego caiga, dice, carrerá, toda hierba verde tendrán que jugar en la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que ponemos idolatría aquí abajo, Dios lo va a quemar. Así que cuídese. Sea bendito, Señor Jesús. Una tercera parte de la tierra estará como una hoguera. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Sonríase y diga, no, tengo un salvador, tengo un redentor, tengo uno que me libró ya en la cruz, tengo uno que murió por mí, tengo uno que derramó sangre por mí, no voy a estar aquí abajo nada, voy a estar con él arriba en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo, lo que guardar es la palabra de mi paciencia, yo también lo libraré. ¿Ahora están en ese movimiento ahora mismo? El que no esté ahora mismo, mire, en ese ambiente, en ese espíritu, avance y métase, que el tiempo se acaba. Avance, acepte a Cristo, avance, consagrese a Él, avance, llénese del Espíritu Santo, dése prisa, comienza a ser un testigo fiel de Cristo Jesús aquí abajo en la tierra y escape. Pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! Cualquiera que abajo dice, Dios mío, y hay bendito. Pero para irse, oiga lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 7, verso 21, Jesucristo dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera, cualquiera dice que es cristiano aquí. Y gente que dice que son cristianos, que son más malos que Barrabá, sea bendito, no es Jesucristo. Cualquiera es cristiano, pero no es eso. Cualquiera es evangélico, pero no es eso. Es que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo, ese entrará. ¡Al amado sea Dios! Ahora oigan cuidadosamente, ¿cuál es la voluntad del Padre? Especialmente cada amigo que está aquí. En el estadio, los que están oyendo por la radio, los que están viendo en su casa por televisión, oigan con cuidado. Jesucristo predicó eso, Juan capítulo 6, verso 40, dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! Esa es la voluntad de Dios. Dale vida eterna y resucitar en el último día a todos los que contemplan a Cristo y ponen su fe en Él. El que cree es el que vive para Él, el que le obedece, el que está ahí tratando de agradarle en todo, el que es realmente un discípulo del Señor, el que es un testigo fiel de Jesucristo. Esos son los creyentes. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios que son unos bandidos creen, pero están temblando porque saben que el juicio de Dios está encima de ellos, que están a punto y sepan para el abismo todito. Quiere decir que creer por la boca para afuera es fácil, pero no es cuestión de eso, es cuestión de guardar su palabra, es vivir por su palabra. Los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los liberaré. En ese plano es que hay que meterse. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si Amén fue más tímido de lo que yo esperaba, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si dijo Amén, pero no lo está haciendo, diga ahora, perdóname Jesús, pero yo lo voy a hacer. Me voy a arrepentir y me voy a meter profundo en tu palabra. Sí, hermano, hay que guardar la palabra, hay que leer la palabra, hay que meditar en la palabra, hay que tener conocimiento de Dios para saber dónde uno se mueve, cómo uno se mueve, si está uno en lujo, está en tiniebla. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta, del cielo descendió algo semejante, una gran montaña ardiendo como una antorcha y cayó sobre los mares y una tercera parte de los mares se volvieron sangre y mueren a causa de eso una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares y una tercera parte de las naves son destruidas. Fíjense que el primer juicio cae sobre la tierra y arde y el segundo sobre el mar y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar. Dios dirige muy certeramente su bombardeo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Hace un silencio como de media hora con lo que vamos a ver en el cielo pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Así va a ser en el cielo. Vamos a estar tan impresionados viendo los siete ángeles frente al trono y recibiendo esa trompeta y sabiendo lo que viene para abajo. Nos vamos a quedar como atónitos pensando ¡Ay de los habitantes de la tierra! Pero según digamos arriba impresionados en ese silencio ¡Ay de los habitantes de la tierra! Miraremos a Jesús que está allí y diremos ¡Bendito sea tu nombre, Salvador! Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Bendito sea tu nombre, mi Rey. ¡Alabado sea Dios! Porque solamente por la fe en ese Cristo fuimos liberados. Solamente por la fe en ese Cristo escaparemos. Solamente porque vivamos para Él volaremos en ese momento para el cielo. Por lo tanto, usted en esta noche, amigo, por nada se vaya de aquí sin Jesús. Porque antes de que esos juicios caigan, años antes de que caigan esos juicios, el pueblo de Dios se ha librado y levantado hacia el cielo. Quiere decir que lo que estamos hablando de los juicios, esos juicios vienen, pero estamos en el corazón pensando más que en los juicios, en el arrebatamiento. preparándonos para ser librados a punto de acontecer ese arrebatamiento. Mi guía de ese evangélico va a ser sorprendido como ladrón. Los pecadores no sabrán ni lo que habrá pasado. En los periódicos lo verán. Se asustarán porque lo han oído en muchas campañas y por radio y por televisión y en tantos lugares que Cristo viene. Pasarán un susto grande. Ay, yo creía que eso era una fábula. No es una fábula, no es un cuento de vieja, es palabra de Dios. Cristo viene ya. Alabado sea Dios. Todas las señales están cumplidas. Pronto será tarde para la humanidad. La puerta está a punto de cerrarse. Alabado sea Dios. Pero hombres y mujeres inteligentes están esperando, confiando. Dicen que el tercer ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo, como una antorcha encendida en llamas y cayó sobre los ríos y sobre las aguas de los manantiales. Y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Ese aire olito parece que está un veneno allá arriba. Y dice que a causa del amargo de las aguas mueren muchos hombres sobre la tierra. Fíjense como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos. Primero la tierra, primer juicio y una tercera parte arde. Segundo el mar, una tercera parte se vuelve sangre. Y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas, se envenenan. La gente que lleva esas aguas dice que muere. Sea bendito nombre de Dios. Pero ¿por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente. Edifica a la gente, advierte a la gente, le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva no ignorante sino saturado de la verdad de Dios. ¡Alabamos a su nombre! Amo Gloria Díaz que todavía aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y predican el evangelio completo y advierten de lo que viene. Por eso, amigo, no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir. No es cualquier iglesia. Es una iglesia que le enseña a usted la verdad total de la Biblia, que no le esconda parte de la Biblia. Y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y le haga una religión más. Mi alma te alaba, Jesús. ¡A esa cima! Aún hay iglesias evangélicas sencillamente son religiones más muertos que vivos con cultos que parece tipo cementerio. Aquí el culto tiene que ser vivo. Aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión. Aquí tienen los hermanos que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones porque tenemos que ser en cada reunión edificados. Recibir refrigerio en cada reunión. Unción fresca del poder para movernos delante. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted coja su iglesia con cuidado. Una que le predique la totalidad. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Si le omiten eso, échela a un lado. que omitir lo que Cristo hizo en la cruz pagando precios de dolor, de llagas, de sufrimiento, es un crimen espiritual. No se enoje conmigo, yo le amo. Pero la verdad tiene que salir clarita porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama, vino para calumbrar al mundo. Alabado sea Dios. Muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama. Es que no le conviene porque no hay fe para eso. No hay fe porque no hay consagración. Qué silencio, parece que estamos en el cielo en el silencio de la media hora. Alaba lo que él vive. Hay gente que se enoja conmigo, pero mire, yo tengo que hablar de la verdad. Si usted está en una iglesia de esas muertas, donde no se predica la verdad como es, donde no hay bautismo de Espíritu Santo, donde no hay milagros y sanidad divina, donde no se predica santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, salgase de ahí, salga huyendo, salga corriendo, métase con una iglesia donde le predique la Biblia completa, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, que Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Alia, sisma. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Estamos en días posteros, que no se puede quedar ahí en un cementerio, cuando hay iglesias vivas todavía, donde se alaba a Dios, donde se salta todavía en el Espíritu, donde se mueve la gente, porque el poder de Dios impacta los creyentes. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Médese, cuando usted se meta a comer en la tierra, en un restaurante, usted busca el mejor. Aquí sí la comidita es buena. Para eso, para el de afuera, pues métase en una iglesia donde la comidita sea buena, para el de adentro, donde se coma pan de arriba, integral, no refinado. Alabamos a Dios. ¡A la velo que viene! ¡Dios ama! ¡Bruya su nombre! ¡Ay, pobre Jesucristo! Dice la Biblia que el cuarto ángel tocó la trompeta. Y Dios hiere una tercera parte de los astros. Y él era las estrellas, el sol, todos los que alumbran allá arriba, en el segundo cielo. Dice que el día pierde una tercera parte de la luz y la noche pierde una tercera parte de su lumbre y el sol y las estrellas y la luna igual. Dice que la tierra queda como en una semitiniebla. Gente mirará en atónitas hacia arriba que le pasa el sol. No brilla tanto como de costumbre. ¿Qué le pasa a la luna? El Dios resplandor. Mira las estrellas, no brillan como antes, están como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado, como mostrando que son días de tiniebla, días de juicio, días de tragedia para la humanidad que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para lavar el pecado de toda la humanidad. Han dado más importancia a los hombres carnales impíos y más importancia a las religiones muertas y más importancia a la forma religiosa que para nada sirven y no le han dado importancia a la sangre, la sangre, sin nombrar la sangre no hay mensaje de Jesucristo en la tierra. Todo mensaje, la sangre tiene que estar porque por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús limpió todo. Te tienes que lavarse en esa sangre mientras no se humille a Cristo y se arrepiente de corazón y le diga aislávalo en tu sangre, tu sangre, creo que en tu sangre está mi vida. Puede tener mil religiones y ofrecerle todos los sacramentos que quieran y los sacramentos religiosos no lo hacen bien a ningún pecador, lo acaban de hundir más de lo que está. Sacramentos religiosos como la comunión y el bautismo en agua son una bendición grande para el convertido, motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor, para el que le ministra la comunión a un pecador, usted es más pecador que a él. No sé, no sé, que yo le amo. Hay iglesias evangélicas que le ministra la comunión a todo el que llegue y visita, con un borracho. Usted tiene que arrepentirse si se hace eso, porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación, porque come y bebe juicio. Alávelo que él vive, sonríase que el Señor está aquí. Primero hay que lavarse en la sangre, primero hay que ser limpio de la mancha del pecado. Primero hay que convertirse y ser una nueva criatura y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y eso es un sacramento glorioso que Cristo estableció. Pero se estableció para su iglesia. No para un escuadrón de impíos, no, para su iglesia. Mi alma te alaba, alaba lo que él te ama. ¡Asa, gílame! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Bendecido sea Dios. Recuérdenlo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que meterse en la voluntad de Dios, no es meterse en cualquier religioncista. Más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día. Más bendido Satanás. Es esconderse en Jesús, es escapar hacia Jesús. Aquí no hay nada más que un nombre que sobre todo nombre, Jesús. Aquí no hay nada más que un nombre debajo del cual, delante del cual, se tiene que doblar toda la rodillita, abajo y arriba. ¡Jesús! Métase ese nombre en el corazón. ¡Jesús! Ese es el nombre. Ahí está el poder, ahí está la vida, ahí está la victoria. ¡Jesús! ¡Abajo sea su nombre! ¡Fuera de él no hay nada! ¡Gloria sea Dios! ¡Jesús! Religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos. Un cementerio. Pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas, entonces es el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quieren cada día más del poder y de la gloria de Dios. Amén. Y sean luz en esta tierra. ¡Gloria sea Jesús! ¡Bendito sea su nombre, Señor! Solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, entrarán. Y él predicó y dijo, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? ¡Mire qué privilegio poder decir amén! Soy tuyo y tú eres mío. ¿Cuántos le aman? ¡Gloria sea su nombre! En Él pondrían los pueblos la esperanza. Pero más que poner la esperanza en Él, hay que agarrarse de Él y esconderse en Él y injertarse a Él y llenarse de Él y vivir para Él y ser un testigo de Él. Hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra. No es un testigo de Jehová, es un testigo de Jesucristo. Dijo Testamento y terminó ya. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre, un nombre, Jesús. ¡Gloria sea su nombre! Dice la Biblia, porque dice el capítulo 9, verso 1, que el quinto ángel tocó su trompeta. Oiga, tú con cuidado y agárrese de la silla. Y dice que entonces le entregaron la llave del pozo del abismo a Satanás. A mala gente le entregaron esa llave. Mire, ese perro entregaron una llave como ese. Y dice que voló Satanás. Daría carqueosa por el que entregaron eso ahora. Pero no es cuando Él quiere, es cuando mi papá quiere. Diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Ningún diablo, ningún ángel satánico, ni los ángeles de la muerte pueden hacer nada si no se lo permite el Dios del cielo. Todo está en las manos del Dios de nosotros. Por eso con los evangélicos vivimos tranquilos. Pase lo que pase, tranquilo. Tú estás en manos de papá. Pase lo que pase, gozoso. Tú estás en manos de nuestro Dios. Pase lo que pase, mirando para arriba. Gracias papá, que tú estás en el trono todavía. ¡Alabamos y adiós! ¡Aleluya! Pero cuando suena la quinta trompeta llegó el momento. Me parece ver a Satanás llegar arriba con los ojos sanguíolentos. Jesús mirando al Señor y el Señor toma diablazo. Ahí tienes la llave. Ahora date gusto. Y el diablo abre el pozo del abismo. Dice que del pozo sale un humo como el de un horno. Y a causa del humo del horno se escurece el sol y el aire. ¡Qué terrible! ¡Qué clase de hollín sale de allá abajo! Es una prisión de demonios el pozo del abismo. Imagínense si abrieran eso ahora y se nos metieran esa jauría aquí. ¿Qué corre coge se formaría aquí? Si hay cristianos y cualquier gran jovenita vuela, ¿cómo será eso si se mete esa jauría aquí ahora? Alába lo que él vive. ¡Aleluya! Pero ahora no. Ahora hay ángeles del Señor aquí. Ahora hay espíritu santo y fuego aquí. Ahora hay palabra de Dios aquí. Amigo, ahora hay salvación aquí para usted. Amigo, en la noche de su victoria no hay sagía más. ¡Gloria a Dios! Ahora lo que hay aquí es gracia de Dios para salvar todo el que crea en Jesucristo. Pero en ese día terrible cuando el diablo abre ese pozo del abismo dice que sale ese humo como el de un horno queda todo oscurecido. El sol no puede pasar a través de ese hollín tan tan denso y la tierra queda toda en tiniebla. Y dice que empiezan a salir moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas demonios langostas. ¡Qué terrible! Dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene el poder de picar al hombre como pica el escorpión a la gente sobre esta tierra. En Puerto Rico le llamaban Alacrán. ¿Cuánto conocen ese pajarito? Mira, eso tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca a cualquiera. Y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra. Y dice la Biblia que no les dado matar sino solamente atormentar a los habitantes de la tierra durante cinco meses. Fíjense que no es casualidad que ese mismo tiempo duró el diluvio en su totalidad. Cuarenta días que llovió y después se secó la tierra y todo pasaron cinco meses ciento cincuenta días. Eso es un jugador a ese juicio. Dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres clamarán por la muerte pero la muerte no los oirá. Llamarán a la muerte pero la muerte huirá de ellos. Oiga, qué interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener cinco meses de vacaciones. Alábalo que él vive. Ahora no hay descanso, ahora son miles que envía para el hoyo todos los días y algunos que son inteligentes los envía para arriba. Alábalo que él vive. Pero se acerca el día en que los ángeles de Satanás huirán de la gente y la gente ¡mátame! ¡Mátame! ¡Nada! ¡Nada! Tormento por cinco meses. Qué terrible. Dice que esos ángeles satánicos esos demonios de angosta dice la Biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer y el ruido de sus alas son ángeles pero ángeles caídos el ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballos que corren al combate. Que sí que la gente en medio de esas tinieblas que bajan la tierra oirán el ruido de alas como caballos corriendo y de pronto sientan la picadura ¡Qué clase de grito! Con razón claman por la muerte pero no hay muerte en esos días. Están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad están pagando el precio de haber considerado poca cosa haber considerado inmunda la sangre del pacto esta es noche de agarrarse del Señor y decirle yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad que lo sellaste con sangre inocente yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche amigo háblele a Jesús háblele amigo a Jesús que le va la vida en ello háblele dígale yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche yo quiero ser tuyo esta es la noche sumérjase en ese manantial de sangre bendita derramada por Jesús en el Calvario gloria sea a Dios que en ese día que viene usted no estará aquí que estará en el cielo en medio de millares de ángeles que adoran a Dios allá arriba en fiesta en lo que limpian esta tierra bien limpia y no es el que me diga Señor, Señor y usted oye hasta los borrachos aquí abajo y los impíos más grandes oh, con Dios todo y sin Dios nada y están más perdidos que el Cebu mi alma te alaba Jesús es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza hasta la planta y los pies